Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marco Gastón París, vivo en una casa de recupero del IPB con mi esposa, junto a mi esposa, mis suegros, y bueno, me quieren quitar esta casa tras el IPB, se la desadjudicaron a una familia, la anterior familia que vivía acá, y ahora el IPB se la adjudicó a otra de las familias, y bueno, la cuestión es que quieren quitarme esta casa que está en recupero. Me quieren dejar en la calle a mí, a mi esposa y a mi suegro, que también padece de discapacidad. Quisiera que me ayudes, por favor, haciendo viral este video, y por favor no me dejen desamparado en la calle. Desde ya, muchas gracias a todos.